Llegó el momento de presentarles a Rodrigo Angulo, quien es propietario de La Chiva y también de un lugar que se llama Antonio. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, Verónica. Un placer inmenso de que me tengas acá en tu programa. Me siento muy privilegiado de estar acá contigo. No, no, no. Al contrario, para mí también es un placer conocer uno de los latinos que están echando para adelante, como dicen aquí en la comunidad. Háblame de tu experiencia en la Cámara de Comercio para que otros se animen y participen en esta organización. Bueno, me da un gusto hablar de la Cámara de Comercio. Llevo dos años siendo miembro de la Cámara de Comercio. Ahora soy uno de los directores hispanos. Solamente habemos dos latinos. Y me siento muy honrado de pertenecer a una organización que ayuda a la comunidad. ¿Ayuda en qué sentido? Si supongamos tú tienes un problema legal, nosotros tenemos abogados, que te dan un asesoramiento gratuito. Si tienes un problema con un inspector, ellos te asesoran, te dan el teléfono a llamar, con qué personas tienes que hablar. O ellos, si tienen el tiempo, ellos mismos se encargan de resolverte el problema. No todos los problemas los vamos a resolver porque hay problemas pequeños, hay problemas grandes. Pero te refieren a las personas. Te referimos a una persona que puede ayudarte con ese tema. Por ejemplo, al hacerse usted miembro de la Cámara de Comercio, Fran ya les comentó anteriormente, son 100 dólares si es un individuo, son 185 si es una compañía más grande. Algún problema que usted tenga, lo lleva allá, lo hablamos, entre 14 y 16 profesionales que son los miembros de la Cámara, vemos en qué le podemos ayudar. Y fuera de eso, de la plata que recogemos, donamos para negocios de East Boston. Entonces, vamos a un negocio, en los últimos seis meses hemos donado como 20 mil dólares a negocios hispanos de East Boston, cambiándole la fachada del nombre. Porque queremos que todos mantengan como un nombre, algo que la ciudad... Uniformidad y algo bonito. Algo bonito. Entonces, la Cámara de Comercio a un negocio tome 5 mil dólares para el apoyo de sus avisos, al otro 2 mil dólares. Damos ayudas así, depende del tipo de negocio que sea. Lo más importante también es que queremos que la gente se haga miembro para que se beneficie de los recursos que tiene la Cámara de Comercio, pero también para que participen activamente en las reuniones y también puedan decidir y aportar ideas para poder seguir beneficiando a la comunidad, ¿cierto? Correcto, Verónica. Como lo viste, está súper bien. Es que en East Boston, en este momento, la Cámara de East Boston tiene 300 miembros. Y en este momento solamente hay 30 negocios hispanos. Entonces, solamente somos el 10%. Yo diría que East Boston en este momento es más latino que americano. Entonces, nosotros necesitamos el apoyo de los comerciantes de East Boston que se hagan miembro, pagan los 175 dólares o los 100 dólares, depéndese del caso, y entre todos nos unamos como negociantes una vez al mes en reuniones para ayudarnos entre sí. Que una persona quiere sacar una publicidad y le vale 500 dólares. Los 500 dólares no los tiene, pero si sacamos una publicidad entre todos en conjunto, nos podemos ayudar. Entonces, es algo que yo creo que los hispanos de East Boston, si nos unimos, nos puede ir mejor en los negocios. Tenemos que unirnos para ayudarnos y por eso los invitamos y hablamos con Franz de los detalles de la Cámara de Comercio. Ya dimos los números y les invitamos a todos, si va a abrir un negocio, vaya a la Cámara de Comercio porque ahí le van a decir cómo y cuáles son los pasos que tiene que hacer. Si ya tienes un negocio y no está afiliado a la Cámara de Comercio, lo invitamos a que se comuniquen con ellos para que puedan participar de los recursos y los beneficios que ofrecen. Te agradecemos mucho, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Y estás muy guapo los dos. Gracias. Me encanta invitar gente bonita y guapa al programa. No es que todos los latinos somos guapos, inteligentes y súper, súper entusiastas, ¿verdad que sí? Gracias, Verónica, muy amable. ¿Estás listo para el Salud Oficial de Órale con Verónica? Estoy listo. ¿Sí? A ver, y continuamos aquí en Órale con Verónica. Gracias, Verónica.